Editado por tu audionovela Ansuke. Capítulo 441. Misterio de todas las cosas iguales, ¿dejarlo a ti? Los dos maestros de salón preguntaron. Kie Ian, incluso si Wan Hongdao está gravemente herido, todavía no eres rival para el Zhao Wuchui no pudo evitar recordárselo. Lo sé, pero esta es nuestra única solución, respondió Wu Qin Shan. Desea establecer una trampa para él pero Wan Hongdao también es un experto en establecer tales cosas, de hecho, él podría ser el mejor de todos nosotros, comentó Ye Ying Mei. Entonces, ¿tienes alguna otra idea? Wu Qin Shan respondió la pregunta, la situación actual va a terminar con su muerte o la mía, así que prefiero arriesgar mi vida y apostar por una pequeña oportunidad que no hacer nada eso tampoco funcionará, tenemos que discutir esto más a fondo Zhao Wuchui sacudió la cabeza. Permítanme a mí y al viejo Zhao discutir esto entre nosotros por un momento, solo esperen allí Kie Ian, dijo Ye Ying Mei. Ye Ying Mei y Zhao Wuchui se miraron en silencio, aparentemente usando su vista interior para comunicarse. Estaban discutiendo activamente una solución para matar a su propio maestro. Al ver eso, Wu Qin Shan decidió quedarse callado. Tomó su taza de té y tomó otro sorbo. La situación actual era una en la que tanto el maestro de secta Kiruya como el gran anciano Wan Hongdao aún no han regresado. Solo había dos cultivadores del reino virtualizados en la secta Guangyang, Zhao Wuchui y Ye Ying Mei, que estaban por el lado de Kie Ian por ahora. A decir verdad, desde el principio, las únicas personas que representaban una seria amenaza para Wu Qin Shan eran estos dos maestros de salón. Leer en tu novela Ligeracom. Eran discípulos de Wan Hongdao. Si piensas en esto, es bastante irónico. El anciano fue a matar al maestro de secta. Los discípulos traicionaron a su maestro. Todos sus corazones eran tan negros como el alquitrán. Todos ellos tenían algún tipo de mala voluntad el uno hacia el otro. Si Wan Hongdao trató bien a sus discípulos, ganándose su respeto, entonces, en esta situación crucial, incluso si existiera el atractivo de un mundo nuevo, los dos maestros del salón podrían haberse puesto de su lado. Sin embargo, Wan Hongdao no solo desconfiaba por naturaleza, sino que su deseo de controlar era tan intenso que mantenía hostilidad hacia sus propios discípulos. Wan Hongdao había utilizado los métodos más crueles de control sobre sus dos discípulos. Gracias a eso, sus dos discípulos no se atrevieron a ir en contra de sus deseos. Pero cuando se trataba de un momento crucial, todo podía ser volcado en un abrir y cerrar de ojos. Justo como ahora, cuando Wan Hongdao no estaba en la secta. Habiendo tenido pensamientos de rebelión desde el principio, una vez que escucharon la historia de Gu Kinshan y recibieron noticias de un nuevo mundo, traicionaron instantáneamente a Wan Hongdao. Solo querían liberarse de su maestro después de tomar un sorbo de té, Gu Kinshan comenzó a pensar en toda la situación de principio a fin. Por el momento, no necesitaba preocuparse por su propia vida y muerte. La verdadera pregunta era cómo iban a matar a Wan Hongdao. Reino Críptico no sé nada de eso. Gu Kinshan sostuvo la taza y tomó otro sorbo. La máscara de Jade de la hija de Raksasa todavía estaba sobre la mesa. La situación anterior era tan tensa que cada palabra podía significar su vida o muerte, por lo que no le prestó demasiada atención a esta máscara. Pero ahora que pudo calmarse, Gu Kinshan tuvo una sensación de inquietud. Raksasa Phaad fue la única gran secta que aún no se ha escapado de este mundo. Mientras era su maestro de secta, la hija de Raksasa le dio esta máscara. ¿Cuál es su objetivo para hacer esto? Cualquiera que diga que fue porque la hija de Raksasa tenía algún tipo de sentimiento por Kie Ian estaría contando la mayor broma del siglo. Al menos, el propio Gu Kinshan no lo cree. Entonces la existencia de esta máscara debe tener algún tipo de significado. Como el zorro blanco mascota de la hija de Raksasa no está aquí, puedo tomarme un tiempo para estudiar la máscara. Pensando en eso, Gu Kinshan tomó la máscara en su mano. Sin previo aviso, la Yu del dios de la guerra comenzó a parpadear frente a sus ojos. Sorprendido, Gu Kinshan reprimió su reflejo y no dejó caer la máscara. En cambio, sostuvo la máscara a la altura de sus ojos, observándola como si fuera una obra de arte. Se aseguró de no equivocarse durante todo el proceso. Gu Kinshan estudió cuidadosamente la máscara, disfrutando de la belleza de la hija de Raksasa. Por el rabillo del ojo, en realidad estaba enfocado en la interfaz de usuario de Wargoth. Porque en la parte inferior, el ícono de Wargoth skills brillaba con un color rojo sangre. Grandes letras rojas como la sangre aparecieron en el medio de la interfaz de usuario. Has descubierto la máscara de la hija de Raksasa. Has recibido la cara de Raksasa. La cara de Raksasa, objeto maravilloso, técnicas utilizadas de la siguiente manera. Técnica. Misterio de todas las cosas iguales El misterio de todas las cosas iguales. Al comprender la composición básica de cualquier objeto, obtienes la capacidad de transformarte en ese objeto de escripción. Tienes que reunir suficiente objeto para poder aprender su composición básica para disfrazarse como ese objeto nota. Todas las cosas se refiere a objetos que no tienen alma nota especial. Como este no es un objeto verdadero, no puedes aprender el misterio de él. Mientras la plataforma estaba en silencio, Gu Kim Shan prácticamente podía escuchar el trueno golpeando sus oídos. Gu Kim Shan hizo todo lo posible para mantener su expresión tranquila. Muy casualmente, colocó la máscara Raksasa, levantó la taza de té y tomó otro sorbo. Sus gestos eran los mismos que antes, solo que ahora tenía una expresión de satisfacción. Como si acabara de disfrutar de la compañía de una belleza deslumbrante. La máscara de la hija de Raksasa realmente logró expresar completamente su belleza incomparable. ¿Ya has acordado algo? Gu Kim Shan preguntó casualmente a los dos maestros de salón. Por favor espera y Eijing Mei respondió. Todavía estaba discutiendo con Zhao Wu Chui a través de la vista interior. King Rou y Waner ya fueron despedidos, por lo que Gu Kim Shan solo pudo tomar la tetera y servirse una taza. El té espirituoso seguía humeando. El té nuevo humo que se levantó del té oscureció su expresión por un momento. Fue ahora que Gu Kim Shan pudo aflojar su expresión brevemente. En realidad vi otro tipo de misterio en este mundo. No esperaba eso en absoluto. El gran cadáver de cien mil años de antigüedad le dio el misterio de todos los seres iguales. El misterio of all things equal le permite transformarse en cualquier ser que tenga alma. Y el misterio de todas las cosas iguales de la hija de Raksasa le permite transformarse en cualquier cosa que no tenga alma. Wargodes Kills incluso mencionó específicamente algo a lo que debería prestarle atención. Como este no es un objeto verdadero, no puedes aprender el misterio de él en otras palabras. La máscara de Jade espiritual era la hija de Raksasa. Ella había usado misterio of all things equal para convertirse en la máscara de Jade espiritual para esconderse junto a Kiyan. Ella quería saber todo sobre la secta Guangyang. Ella tuvo éxito. La lucha entre el gran anciano y su maestro de secta, el esquema secreto de los tres maestros de salón, la existencia de dos mundos nuevos, descubrió todo. La hija de Raksasa ya sabe todo lo que quería saber. Gu Kim Shan reprimió sus emociones y mostró una expresión seria. Paremos un poco les dijo a los dos maestros de salón. Antes de continuar nuestra discusión, hay un favor por el que quiero molestar al maestro de sal a Zhao, dijo. ¿Qué es? Preguntó Zhao Wuchui. Ese nuevo discípulo mío está a punto de intentar irrumpir en el reino de los santos, ya que estás a cargo de las formaciones de la secta, viejo Zhao, necesito tu permiso para eso. La expresión de Zhao Wuchui se calmó y habló. Eso no es una molestia. Sacó una etiqueta y la dejó ir. La etiqueta voló frente a Kiyan. Reino Santo, déjame pensar un poco, HMM, esa será la formación con las runas negras entre todas las formaciones, solo usa esta etiqueta para activar la formación y lo llevará al vórtice espacial para enfrentar al sagrada tribulación del reino explicó Zhao Wuchui. Yeseili le recordó. Recuerde usar la etiqueta primero antes de activar la formación, de lo contrario la formación transportará a su discípulo al azar Gu Kim Shan sonrió. Por supuesto que lo sé, pero ese discípulo mío es bastante problemático y también un cultivador de espadas, si le gusta aventurarse no podría detenerlo no, esto no es algo para que bromees Zhao Wuchui habló severamente. Como cultivador, todavía se preocupaba un poco por una semilla de esgrima tan buena como Gu Kim Shan. Esta pequeña mierda Kiyan nunca ha tomado un discípulo correctamente, por lo que si no le dice todo claramente, el destino de Gu Kim Shan podría ser un poco preocupante. Pensando en eso, Zhao Wuchui habló. Kiyan, ya que todavía no lo has aceptado oficialmente como discípulo, y generalmente no tienes tiempo para enseñarles nada, ¿qué tal si me das Gu Kim Shan? Le enseñaré la esgrima de la secta, deberías lidiar con la cosa demoníaca que Wang Hongdao puso en tu cuerpo primero antes de preocuparte por otra cosa, respondió Gu Kim Shan secamente. Zhao Wuchui no pudo discutir. Al ver eso, Yeying Mei trató de mediar entre ellos. El vórtice espacial es demasiado vasto y demasiado violento, no podemos ver el final del mismo, por lo que si la formación lo arroja al azar a algún lado, es posible que no podamos atraparlo espalda así que asegúrate de ser severo y dile que use la etiqueta y Yeying Mei le dijo nuevamente. Por supuesto que lo sé Gu Kim Shan guardó la etiqueta. Luego cambió de tema y preguntó. ¿Qué hay de tu discusión? ¿Ya tienes una solución? Y Yeying Mei respondió. A decir verdad, ¿pensamos en una solución para tratar con Wang Hongdao qué solución? Gu Kim Shan preguntó. Estaba mirando a Yeying Mei, pero mantuvo parte de su atención en la máscara de jade espiritual de Raksasa's Dauter sobre la mesa. La máscara Raksasa se sentó en silencio sobre la mesa, inmóvil. Ella se ha sentado allí todo este tiempo. Ella ha estado escuchando seriamente el esquema secreto de los tres maestros del salón de la secta de Wang Yang. Capítulo 442. Esuichero, Yeying Mei tenía una mirada de nostalgia mientras explicaba. En estos últimos años, no estábamos dispuestos a aceptar ser manipulados por él para siempre, así que usamos mucho tiempo y recursos para prepararnos en silencio. Gu Kim Shan asintió y le indicó que continuara a Yeying Mei y habló. Conozco todas las técnicas más utilizadas por Wang Hongdao, por lo que he estado creando en secreto una herramienta de tesoro que puede bloquear esas técnicas particulares por un corto tiempo. Zao Gu Chu y habló. Sé dónde está más herido, así que hice una herramienta de tesoro de ataque. Solo se puede usar una vez, pero definitivamente es potente. Yeying Mei suspiró. Estos son los elementos que hemos preparado como último recurso para derribarlo con nosotros. Ambos lo han tenido difícil mientras empatizaba con ellos. Gu Kim Shan rápidamente reorganizó la situación actual. La hija de Raksasa es la maestra de Raksasa Peac. Puede que no sea la combatiente más fuerte que tienen, pero debido a que recibió la herencia de Raksasa, incluso los tres cultivadores del reino cryptic de Raksasa Peac deben obedecer sus órdenes. Hasta ahora, se ha quedado quieta como una máscara sin hacer nada. Solo hay una razón por la que está haciendo eso. Al igual que Yeying Mei y Zao Gu Chu y ella no sabe dónde Kian escondió las coordenadas de los dos mundos. Sin las coordenadas, no tiene forma de encontrar los dos mundos y viajar allí. Sin las coordenadas, los dos mundos nuevos no son más que una luna reflejada en el estanque, algo agradable con lo que soñar, pero no es en absoluto útil. Es por eso que a pesar de que Wusan reveló la existencia de los dos mundos, todavía era inútil tanto para los maestros de salón como para la hija de Raksasa. Como no conocía las coordenadas, su vida no tenía un significado práctico para ellos. Es por eso que los dos Allmasters tuvieron que cooperar con Kian. Leer en tu novela ligera com. Es por eso que la hija de Raksasa tuvo que mantener su disfraz como una máscara, quería aprender más sobre los nuevos mundos. Entendiendo esto, Gu Kinshan determinó su próximo curso de acción. Extendió su mano. Dame tus herramientas de tesoro, mataré a Wang Hongdao ¿estás seguro? Solo estás en la etapa inicial del reino virtualizado. Yeijing Mei lo miró inquisitivamente. No soy como tú donde necesito tener cuidado con varios escenarios sin mencionar que, dado que ambos tienen los grilletes de Wang Hongdao sobre ustedes, no podrán atacarlo con todo lo que tienen, y si no pueden matarlo, moriré a sus manos de todos modos. En lugar de eso, prefiero luchar por mi supervivencia con mis propias manos, de esta manera al menos puedo sentirme seguro al escuchar eso, los dos Allmasters entendieron el patrón de pensamiento de Kian. Zhao Wu Chuya habló en voz baja. Para evitar que Wang Hongdao descubra secretos, no guardamos las herramientas del tesoro que hicimos a nuestro lado, sino que las guardamos en una isla flotante sin pretensiones. Además, ambas herramientas del tesoro están selladas para que nadie más que nosotros pueda tocarlas. Yeijing Mei explicó. Se necesita algo de tiempo para deshacer los sellos entonces uno de ustedes vaya a buscarlos, esperaremos aquí, dijo Wu Qin Shan secamente. Vacilante, Yeijing Mei respondió. Kian, sin ofender, pero sinceramente, no puedo confiar en una persona como tú Zhao Wu Chu y también asintió. Eso es fácil de resolver Wu Qin Shan levantó la mano y juró. Si me das las herramientas del tesoro, juro hacer todo lo que esté en mi poder para participar en una batalla decisiva de vida y muerte con Wang Hongdao. Si hay palabras falsas, que el cielo y la tierra me maten aquí mismo un viento invisible se levantó alrededor de su cuerpo y un sonido hizo eco en el cielo. El juramento fue reconocido. Al verlo prestar juramento al cielo y la tierra, Yeijing Mei finalmente pudo sonreír. Zhao Wu Chu y solo miró a Wu Qin Shan sin decir nada, pero una mirada complicada se pudo mover brevemente en sus ojos. Kian simplemente se empujó por un camino desesperado, teniendo que determinar la vida y la muerte entre él y Wang Hongdao. ¿Quién más podría durar de la determinación de Kian cuando ya hizo ese juramento? Su sinceridad, lo he visto habló Yeijing Mei. En este punto, en realidad estaba sintiendo un poco de respeto hacia Kian. Despiadado y asertivo. Prefiere jurar que confiar en alguien más. Prefiere luchar por su propia vida con el reino críptico anciano en lugar de dejar la iniciativa a otra persona. Esta era una serpiente venenosa que nunca se puede subestimar. Yeijing Mei de repente se sintió un poco contento. Me alegro de que no haya atacado a Kian de inmediato. Necesitaré algo de tiempo para recuperar las dos herramientas del tesoro y deshacer sus sellos, dijo Yeijing Mei. Según nuestra información, el maestro no regresará por lo menos mediodía, les dijo severamente Zhaogu Chui. Muy bien, entonces uno de ustedes va y recupera las herramientas del tesoro. Gukinshan dijo mientras se levantaba. ¿A dónde vas? Preguntó Zhaogu Chui cuando lo vio hacer eso. Gukinshan no respondió y solo hizo un gesto a Kim Rou cuando llegó al borde de la plataforma. ¿Joven maestro? Kim Rou subió y preguntó. Ve, volvemos si. Kim Rou luego se paró cerca, sosteniendo su mano mientras ella normalmente le sirve. Fue ahora cuando Gukinshan se dio la vuelta para responder. Voy a arreglar algunas cosas para el avance de Gukinshan, volveré pronto. Los dos maestros de salón ahora recordaban. Correcto, el discípulo de Ki Ian estaba a punto de llegar al reino de los santos. Después de que regrese, me quedaré aquí esperando por ustedes dos. Dicho esto, Gukinshan estaba a punto de irse. Pero luego se detuvo y se dio la vuelta. Yin Mei sis, deberías ir. El viejo Zhao es actualmente el cultivador más fuerte de nuestra secta. Tiene que quedarse en la secta para cuidarla. Yin Mei sintió que eso tenía sentido. Dado que el único cultivador del reino cryptic en la secta y el maestro de secta se había nido. Si no había nadie allí para proteger a la secta mientras ella se iba y son atacados por otras sectas. Eso será algo de lo que realmente se reirán. El hecho de que Ki Ian todavía pueda considerar tal cosa en este momento significa que estaba haciendo su trabajo como el alimaster de Zweiwei Hall. Miró a Zhao Wu Chui. Zhao Wu Chui respondió. Estaré aquí para protegerlo, no te preocupes entonces iré a buscar las herramientas del tesoro, dijo Yei Ying Mei. Al ver todo bien organizado, Gukinshan llevó a Kim Rou de regreso a su lugar. Yei Ying Mei también dejó la formación de barrera protectora arriba y desapareció cuando ella se fue volando. Solo Zhao Wu Chui se quedó en la plataforma, esperándolos a los dos. El tiempo pasó lentamente. Después de un tiempo, Zhao Wu Chui de repente recordó algo. Maldición, fuimos arrastrados por ese mocoso Ki Ian. Zhao Wu Chui se sintió un poco abatido. ¿Todavía no han mencionado una palabra sobre dejar de cortejar a la hija de Raksasa tiene otras intenciones? Zhao Wu Chui miró hacia donde Ki Ian se sentaba antes. Ki Ian ya se había llevado la máscara de la hija de Raksasa sobre la mesa. Zhao Wu Chui hizo una mueca. Ki Ian no es tan simple como pensé. Incluso si pregunto de nuevo, probablemente no revelará sus verdaderas intenciones. Afortunadamente, Ki Ian tendrá que arriesgar su vida contra Wang Hongdao pronto. Zhao Wu Chui reflexionó. Ki Ian arriesgando su vida contra Wang Hongdao en tales circunstancias, seré el que se beneficie sin importar lo que haga. Zhao Wu Chui se frotó la barbilla pensando. Zhao Wu Chui no esperó demasiado. Ki Ian regresó rápidamente y se sentó en su asiento. Ki Ian le sirvió a Ki Ian otra taza de té espirituoso y se lo llevó a la boca. Fuiste rápido, comentó Zhao Wu Chui. Ese discípulo mío no requirió demasiada preocupación, respondió Ki Ian. Tu discípulo es un buen heredero, ya pude ver hasta dónde llegará en el camino de la espada, tal vez incluso nos supere a ti y a mí algún día Zhao Wu Chui intentó sondear. ¿Ya preparaste las piedras espirituales necesarias para activar la formación? No recuerdo cuántas piedras espirituales se necesitaban para la formación innovadora del reino de los santos, respondió Ki Ian sin cambiar su expresión. Ya adiviné que no recordarías tal cosa, así que te diré ahora que necesitarás siete, siete, cuarenta y nueve piedras espirituales, ni siquiera una menos, dijo Zhao Wu Chui muy severamente. ¿Uno, cuarenta y nueve piedras espirituales? Shanu pensó por un momento. Gu Qin Shan una vez le preguntó si necesitaba piedras espirituales. Había al menos cien baúles llenos de piedras espirituales sólo en la bolsa de inventario de Gu Qin Shan sólo cuarenta y nueve piedras espirituales. Debido a la falta de recursos en este mundo, Shanu tuvo que actuar para que Zhao Wu Chui lo viera y frunciera el ceño. ¿Por qué necesita tantos? Zhao Wu Chui respondió. El reino sagrado ya no es una cosa menor que se pueda atravesar. Tienes que poner suficientes piedras espirituales para evitar que la formación pierda su efectividad a la mitad. Ya le he dado a Gu Qin Shan más de cien piedras espirituales, incluso si usa las formaciones de mayor rango, eso debería ser suficiente, no hay necesidad de que digas nada más al escuchar eso, Zhao Wu Chui se sorprendió. ¿Qui Yan tiene tantas piedras espirituales? Por su tono, Qi Yan parece estar bastante almacenado. Eso no puede estar bien, Qi Yan siempre ha sido un gran gastador, he grabado cada piedra espiritual que usó en cada ocasión. No debería tener tanto, ¿verdad? Entonces Zhao Wu Chui se dio cuenta. Es el nuevo mundo. Zhao Wu Chui apretó el puño. Qi Yan encontró dos mundos completamente nuevos. Ignorando la furiosa ira interna de Zhao Wu Chui, Shanu no se molestó en decirle nada más y sacó una píldora de su adorno de gemas. Todavía estoy herido de esa batalla con el cultivador de espadas en el nuevo mundo. Necesitaré sanar un poco discutiremos asuntos oficiales nuevamente cuando Ying Mei Xis regrese diciendo eso, Shanu inmediatamente cruzó las piernas y entró en un estado meditativo. La curación fue una muy buena excusa. Aunque tenía la experiencia y las habilidades de Wu Qin Shan, Shanu no tiene la asertividad de Wu Qin Shan. Esto estaba relacionado con las propias características y sabiduría de una persona, incapaz de ser replicado a través de ninguna habilidad. Cuando se trata de situaciones complicadas y enredadas, el propio Wu Qin Shan necesita estar aquí. Entonces el trabajo de Shanu era sólo ganar tiempo. Tiempo suficiente para que Wu Qin Shan termine su tribulación y entre en el reino de los santos. La dificultad de la tribulación del reino ascendido proviene de su duración de un día y una noche completos, probando en gran medida la voluntad y la resistencia del cultivador. El tiempo requerido para la tribulación del reino Saintec no fue tan largo, la verdadera dificultad proviene de cuán poderoso se vuelve el rayo, lo suficiente como para matar al cultivador con el más mínimo deslizamiento. Y cuando se enfrente a la tribulación del reino de la proyección, al igual que Bayou Afairi, tendrá que enfrentar tanto la tribulación del viento como del rayo. Como Wu Qin Shan se enfrentaba a la tribulación del rayo, no terminará hasta que destruya el último rayo. Si puede, necesita terminarlo lo más rápido posible. Porque Shanu no podrá ganar demasiado tiempo. Cuando Yei Ying Mei regrese, los tres All Masters comenzarán oficialmente a planificar los detalles de su plan para matar a Wang Hongdao. Si Wu Qin Shan aún no ha regresado, Shanu no podrá seguir el acto. Ella tiene todas las habilidades y experiencia de Wu Qin Shan, incluidas sus habilidades de actuación, pero no podrá hacerlo al grado de Wu Qin Shan. Sabiendo cuán astutos son los All Masters, se darán cuenta tan pronto como Ki Ian actúe ligeramente, y la verdad se revelará. En este momento, en la plataforma, Shanu rápidamente entró en meditación profunda. Al ver eso, Zhao Wu Chuwi supo que tenía que concentrarse por completo en curar sus heridas. No pudo evitar suspirar suavemente, sintiéndose un poco aburrido. Originalmente, quería usar el asunto con respecto a su discípulo para dirigir el tema hacia el nuevo mundo o sobre la hija de Raksasa, pero Ki Ian cortó todo eso. Y ni siquiera podía interrumpirlo. Dado que Ki Ian tendrá que luchar por su vida con Wang Hongdao pronto. Zhao Wu Chuwi se quedó en silencio y se sentó allí. Mirando a Ki Ian que estaba curando sus heridas, siguió pensando en los próximos escenarios, sintiéndose ansioso sin poder calmarse. Nota. 1-77-49. Básicamente están diciendo 7-7 igual 49. Es una forma común de referirse a las cosas en las novelas de Wu Xia y Xiang Xia. Personalmente no tengo idea de por qué, pero así es como está escrito. Capítulo 443. Tribulación en el vórtice espacial. Por otro lado con la etiqueta de la formación en la mano, Gu Qing Shan iba rápidamente a la formación de urdimbre por abrirse paso. Shan no había usado Misterio Fall Benk Sekual para convertirse en Ki Ian y ganar tiempo para él allí. Pero ella no podrá ganar demasiado tiempo. Gu Qing Shan tiene que abrirse camino lo más rápido posible y volver rápidamente a cambiar de lugar con Shan Wu. La tribulación del reino de los santos no fue tan larga. Esta fue también la razón por la cual Gu Qing Shan decidió avanzar en el acto. La parte más difícil de la tribulación del reino de los santos fue por la fuerza de su rayo. Mientras que Yi Yi Ying Mei estaba ocupado obteniendo las herramientas del tesoro y Wang Hongdao aún no ha regresado, necesita avanzar su cultivo al reino de los santos. Gu Qing Shan estaba corriendo contra el tiempo. Además, la hija de Raksasa ahora sabía sobre la existencia del mundo Shen Wu. Pero la hija de Raksasa no sabe que Gu Qing Shan descubrió su disfraz gracias a War God's Kills. Por eso seguía esperando pacientemente para ver qué planeaban hacer los tres maestros de salón. No importa si fue Wang Hongdao, la hija de Raksasa o cualquiera de los dos maestros de salón, tenían al menos tres niveles de cultivo más altos que Gu Qing Shan. La situación actual era muy peligrosa. Gu Qing Shan tuvo que pensar en una forma de asegurarse de que esta persona no se acercara más al mundo de la cultivación y al mundo de Shen Wu. Y todavía tiene que pensar en una forma de escapar de este mundo. Esta era una situación tan sin precedentes. El grupo de formaciones de la secta estaba ubicado cerca del fondo de la isla flotante. Gu Qing Shan llegó rápidamente aquí. La formación negra fue muy fácil de distinguir de las diez formaciones de diferentes tamaños. Gu Qing Shan miró cuidadosamente a cada uno de ellos. El que dejó escapar un tenue resplandor amarillo fue la formación de tribulación del Reino Ascendido. Todos los que están debajo del Reino Ascendido pueden usar esta misma formación para ir al vórtice espacial. La secta Guangyang había usado esta formación como un enlace para poner en cuarentena un área pequeña en el vórtice espacial y establecer algunas formaciones de tribulación. Usando estas formaciones vinculadas, aún pueden desencadenar la tribulación del rayo del mundo suspendido sin alertar al demonio del reino. Cualquier cultivador debajo del Reino Ascendido puede enfrentar sus tribulaciones allí sin preocupaciones. Un nivel de formación tan avanzado fue realmente impresionante. Gu Qing Shan se volvió. El que necesitaba usar era la formación negra. El rayo de la tribulación del Reino Ascendido que avanza al Reino Santo supera con creces el límite que la formación anterior puede manejar. Gu Qing Shan necesita avanzar usando esta formación negra. Aparte de eso, había otras dos formaciones. La formación del Reino Virtualizado. Y la formación del Reino Críptico. Uno utilizado específicamente para avanzar hacia el Reino Virtualizado, el otro específicamente para abrirse paso hacia el Reino Críptico. La mirada de Gu Qing Shan cayó sobre la formación del Reino Críptic. Esta fue la formación más poderosa que tenían. Activar esto requiere alrededor de 169 piedras espirituales. En el mundo yermo suspendido, esta cantidad ya se consideraba un gasto extraordinario. Pero eso no fue en lo que se centró Gu Qing Shan. Apenas 169 piedras espirituales pudieron abrir la formación de tribulación más poderosa en el vórtice espacial. Esto era completamente desconocido para Gu Qing Shan desde el comienzo de su cultivo. Incluso el experto en formación más fuerte Gong Shanxi del mundo de la cultivación no podría establecer una formación a gran escala que requiriera solo 169 piedras espirituales. Gu Qing Shan disminuyó la velocidad y se detuvo en el borde de la formación de tribulación del Reino Críptic. También guardó la etiqueta de Zhao Gu Chui. Se suponía que debía usar la formación e ir al vórtice espacial lo antes posible, usando cada segundo que tenía para avanzar, pero Gu Qing Shan no parecía tener ninguna prisa. Sacó 169 piedras espirituales y las puso en la formación de tribulación del Reino Críptic. Oton. La formación fue activada. Esta fue la formación de más alto nivel de este mundo, la formación de tribulación del Reino Críptic. Gu Qing Shan sacó una bolsa de inventario. Sin tomar demasiado tiempo, trajo la bolsa de inventario y fue directamente al centro de la formación de tribulación del Reino Críptico. Una vez que la formación sintió sus ondas de energía espiritual, comenzó a moverse. Innumerables runas aparecieron y comenzaron a organizarse en un patrón místico. La formación se disparó. Gu Qing Shan abruptamente usado Grown Shrink en un abrir y cerrar de ojos, reapareció fuera de la formación. Pero la bolsa de inventario se dejó dentro de la formación y fue transportada. Gu Qing Shan no usó la etiqueta. Sin la etiqueta para controlarlo, la formación sólo transportará a los que están dentro a un lugar aleatorio. Debido a lo poderosa que era la formación de tribulación del Reino Críptico, y debido a que Gu Qing Shan había puesto todas las piedras espirituales requeridas, el alcance de este transporte aleatorio será muy grande. La bolsa de inventario fue transportada a un lugar completamente desconocido. La pobre hija de Raksasa, que se convirtió en la máscara que estaba almacenada dentro de la bolsa de inventario, no tenía ni idea de esto. Todavía estaba esperando una oportunidad, quedándose al lado de Kiyan para descubrir el secreto de los nuevos mundos que ni siquiera los dos maestros del salón conocen. La luz de la formación se desvaneció lentamente. El transporte fue completo. Las 169 piedras espirituales se convirtieron en polvo. La expresión de Gu Qing Shan se aflojó. Nunca había oído hablar de alguien que fue puesto dentro de una bolsa de inventario capaz de salir por su cuenta. Por supuesto, la hija de Raksasa probablemente tendría un camino. De lo contrario, no se habría atrevido a convertirse en una máscara. Solo puedo esperar tener suerte y la formación la transportó lo suficientemente lejos como para no poder regresar temporalmente. Y que la hija de Raksasa era una persona decentemente paciente. Cuanto más paciente fue, más tiempo le tomará darse cuenta de su situación real. Gu Qing Shan se dio la vuelta y se enfrentó a la formación negra. Después de poner suficientes piedras espirituales alrededor de la formación, entró en ella. Al tocar su bolsa de inventario, Gu Qing Shan sacó la etiqueta de transporte. Lo siguiente es avanzar. Cuando la formación negra se activó, sintió la etiqueta en la mano de Gu Qing Shan y estalló en luz, cubriéndolo por dentro. Gu Qing Shan desapareció. Esta era una parte cerrada del vórtice espacial. Debido a la disposición de la secta Guanyan aquí, los vientos de flujo no pudieron entrar en este lugar. Los monstruos escondidos dentro del vórtice espacial tampoco podían entrar a este lugar. Tan pronto como lo intenten, se activará una formación de urdimbre organizada. La formación de urdimbre dispuesta los transportará directamente frente al demonio del reino. No importa cuán misterioso y extraño sea el monstruo, seguirá siendo sólo comida para el demonio del reino. Esto también fue parte del arte de la formación. De pie a flote en el vacío del espacio, no había nada debajo de los pies de Gu Qing Shan. A su alrededor había una oscuridad infinita, sólo se veía una luz ocasional. Una línea de texto brillante apareció en su visión. La tribulación de los santos está por comenzar echando un vistazo, Gu Qing Shan comenzó a concentrarse. Con un solo pensamiento, la espada de la tierra y la espada de Chao Jin aparecieron desde el vacío del espacio a su izquierda y derecha. Estamos a punto de comenzar, Gu Qing Shan murmuró. Una vez que avance al reino de Sains, mi fuerza aumentará exponencialmente. Junto con las recompensas por terminar la misión especial Wu Shan debe morir, también puedo recibir inmediatamente una taumaturgia del reino sagrado. En una situación crucial como ésta, incluso un poco más de fuerza puede producir resultados muy diferentes. ¿Estás a punto de avanzar? La voz pesada de la espada de la tierra hizo eco. Así es, y tengo que hacerlo un poco rápido esta vez, respondió Gu Qing Shan. ¿Cuándo has sido lento? An Su Eret respondió la espada de la tierra. De vuelta en el mundo de Shen Wu, Gu Qing Shan utilizó la tribulación del reino de rejuvenecimiento para disolver las filas del demonio. De vuelta en la realidad, Gu Qing Shan tuvo que estar atento al granizo del desierto mientras enfrentaba la tribulación del reino ascendido. Y esta vez, fue la tribulación del reino de los santos. Ningún jugador se acercó remotamente a este nivel. La cantidad astronómica de ex requerida hizo que todos cayeran en la desesperación. Pensándolo bien, eso no tenía ningún sentido. Gu Qing Shan sintió una sensación de inquietud. Luego suspiró, recuperando rápidamente la compostura. Como un mano de la realidad, este fue un hito importante para él para cruzar. Gu Qing Shan tenía la intención de enfrentarlo con todos sus poderes. Primero revisó la píldora santosa que Zhao Wu Chu y le dio a Shan Wu antes de tragarla. Gu Qing Shan tomó sus espadas con ambas manos. La energía espiritual dentro de su rantian estaba aumentando rápidamente sin parar. Parece que la píldora de los santos era genuina. Distraído por solo una fracción de segundo, Gu Qing Shan volvió a concentrarse. Sus ojos estaban agudos. Usando una formación para avanzar dentro del vórtice espacial, nunca antes había visto una formación tan maravillosa. La espada de la tierra lo elogió. Gu Qing Shan respondió. Este mundo no tiene el Tiananmen y ningún otro monstruo para intercedir, por lo que podemos acelerar un poco las cosas y hacerlo más rápido. Entonces no podrás escuchar música le dijo sinceramente la espada de la tierra. La espada Zhao Yin también vibró de acuerdo. Entonces no lo haré, comenzaremos de inmediato. Gu Qing Shan dijo. Él activó la energía espiritual dentro de su cuerpo y comenzó a avanzar. Inmediatamente, una capa de formación reaccionó al cambio en su cuerpo y formó una conexión milagrosa. Este fue el vínculo entre el hombre y el cielo del mundo suspendido, dirigido aquí al vórtice espacial por la formación. Trozos y relámpagos comenzaron a aparecer desde el vacío del espacio. Antes de que lograran reunirse, el rayo ya fue destruido por la espada de Gu Qing Shan. Pero el rayo era como el agua en una inundación, fluyendo aquí desde el mundo suspendido sin detenerse, reuniéndose y formando poderosos rayos. Los rayos del rayo cayeron sobre él desde todos los lados. ¡Vamos! Gu Qing Shan gritó. La espada de la tierra voló, bailando por el espacio. Al ser alcanzado por la espada de la tierra, el rayo se dispersó rápidamente. Las chispas de relámpagos restantes se agitaron como una lluvia de luz. Quizás sintiendo el poder disipador del rayo, se activó otra capa de formación. Las rayas rotas de rayos fueron rápidamente expulsadas de esta área por la formación, incapaz de reformarse. ¡Qué increíble que puedan hacer tanto usando nada más que el arte de las formaciones! Elogió Gu Qing Shan. La civilización de cultivo del mundo suspendido dependía en gran medida de su comprensión trascendente de las formaciones para poder sobrevivir del demonio del reino. Esta era la fuerza de una civilización. Desafortunadamente, frente a un verdadero demon-lor, todavía no era suficiente. Sosteniendo la espada Shao Yin en la mano, Gu Qing Shan se lanzó directamente hacia el rayo que se estaba acumulando. Las capas sobre capas de espada fantasma florecieron, golpeando con precisión cada rayo de luz que se formó, bailando elegantemente en el aire. Gu Qing Shan estaba usando todo su poder. Ninguno de los rayos reunidos logró sobrevivir e incluso uno de sus ataques. Una huelga, diez huelgas, cien mil huelgas. Estaba muy en serio yendo en contra de la tribulación del rayo, no le daba una sola oportunidad de reunir y acumular fuerza. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi tan serio, comenté comentó la espada de la tierra. El ambiente me obligó a dicho esto. Gu Qing Shan seguía balanceando su espada. Todos los rayos en el cielo estaban siendo derribados. Capítulo 444. Sistema silencioso, los relámpagos brillaban como estrellas en el cielo. Millones de estrellas, girando en el vórtice espacial. De pie al ojo de la tormenta, Gu Qing Shan levantó su espada. Los fantasmas de la espada estallaron para atacar a las estrellas. Las estrellas cayeron como la lluvia. Tal tratamiento aparentemente enfureció a las estrellas. Cada estrella se convirtió en un gran monstruo de rayos, llenando el interior de la formación de tribulación con luz azul. Gu Qing Shan intentó cortar uno de ellos, ¡boom! El rayo se dispersó en innumerables serpientes relámpago que venían hacia él. Sin mucho tiempo para prepararse, Gu Qing Shan se convirtió en una luna creciente blanca cegadora, cortando hacia adelante. Cuando la luna creciente blanca atravesó a todas las serpientes relámpago, reapareció al otro lado de la formación. La espada Shaojin vibró preocupada. Así es, no pensé que sería tan difícil de tratar. Gu Qing Shan respondió mientras miraba a la multitud de capas de rayos. Había demasiados, y cada uno era más fuerte que cualquier rayo que hubiera visto antes. Después de ser destruidos, los rayos podrían incluso dispersarse en serpientes relámpago que atacaron por segunda vez. Innumerables cultivadores caen bajo este alubión de ataques. Esta fue la tribulación del reino de los santos. En todo el mundo de la cultivación, sólo los tres santos lograron pasarlo. Más de un centenar de rayos cayeron sobre él al mismo tiempo. Como si sintieran, estaban dando vueltas alrededor de Gu Qing Shan, buscando una abertura. Pero Gu Qing Shan no esperó a que atacaran y tomó la iniciativa él mismo. Vamos. Una espada fantasma brilló y desapareció. El ataque con la espada Shaojin causó la explosión de todos los rayos. Al momento siguiente, innumerables serpientes de rayos cayeron sobre él como un tsunami. Mirando el tsunami de los rayos, la espada de la tierra de repente comentó. ¿No olvidaste algo? ¿Qué? Olvidaste tu equipo. Gu Qing Shan se palmeó la cara. En realidad me volví tonto por estar ocupado. Un segundo después, se colocó un plato lleno de armadura dorada en su cuerpo. También cambió su título de dios de la guerra a Yuji General. Sólo así, su velocidad y defensa aumentaron. Al recibir el tsunami de los rayos, Gu Qing Shan los cortó. Sus movimientos fueron rápidos y eficientes, sin perder un solo aliento ni mostrar ninguna duda. Por un corto tiempo, sus fantasmas de espada prácticamente se entrelazaron. Gu Qing Shan decidió ingresar directamente a la formación de rayos directamente y usó Secretar, Drawn Shadow una vez. Tres veces. Diez veces. Lo activó un total de diez veces. Los fantasmas de la espada estallaron, cortando a través de todos los rayos acumulados en esta área del vórtice espacial. El rayo luego se dividió en serpientes eléctricas que atacaron a Gu Qing Shan en un frenesí. Gu Qing Shan estaba usando todo su poder con todas sus artes secretas. Los fantasmas de la espada fluyeron como un torrente o una ola rompiendo sobre sí misma. Dos ataques de torrent se entrelazaron, formando un tsunami gigante que se tragó todo el rayo. El tsunami estaba gritando mientras se derrumbaba. Todo en el vacío del espacio fue diezmado. Este fue el golpe decisivo. Después de este intercambio, aparecieron cada vez menos rayos desde el vacío del espacio para atacar. La presión que sentía Gu Qing Shan disminuía lentamente, hasta que no aparecieron más rayos. Gu Qing Shan esperó un poco más. Efectivamente, no aparecieron monstruos ni Tianma. Una línea de texto brillante apareció en la interfaz de usuario de Wargoth. Tribulación del reino santo, completada la energía espiritual de Gu Qing Shan comenzó a aumentar. Este fue un aumento exponencial como nunca antes. Ahora era un cultivador del reino de los santos. Cerrando los ojos, Gu Qing Shan sintió en silencio el cambio dentro de su cuerpo. Sus puntos de alma máximos se convirtieron en cuatrocientos. Su energía espiritual se duplicó. Su esperanza de vida aumentó a mil ochocientos años. Sus pensamientos se volvieron más claros que nunca antes, como si su mente anterior siempre estuviera nublada. Comenzó a sentir misteriosamente algunas cosas sobre el mundo, particularmente un leve sentimiento de las consecuencias que sus acciones previas tendrían como resultado. Este era su poder aumentando lo suficiente como para sentirse cerca de alcanzar una ley o un misterio. Con el paso del tiempo, el sentimiento místico también comenzó a desaparecer. Reino santo Gu Qing Shan suspiró. Finalmente, he alcanzado una altura que nunca pude en mi vida anterior. Sacando la etiqueta, Gu Qing Shan la infundió con energía espiritual y la arrojó hacia la formación. Un segundo después, fue transportado de regreso al mundo suspendido. La plataforma de reunión. La expresión de Qiyan se contrajo ligeramente cuando abrió los ojos y se levantó. Al ver eso, Zhao Wuchui no pudo evitar preguntar. ¿A dónde vas? Mi discípulo respondió Qiyan. Zhao Wuchui estaba sorprendido. ¿Cómo podría ser tan rápida la tribulación del rayo del reino santo? A menos que falle, no podría ser. Con la fuerza de ese mocoso lanzó su vista interior para explorar toda la isla flotante. Con su vasta y abrumadora visión interior en el reino virtualizado, encontró a Gu Qing Shan casi de inmediato. Las ondas de energía espiritual en el cuerpo de Gu Qing Shan eran bastante diferentes de antes. Incapaz de creerlo, Zhao Wuchui lo observó nuevamente con su vista interior. Realmente avanzó al reino de los santos. Zhao Wuchui estaba sin palabras. Después de un rato, suspiró. No se puede subestimar a los jóvenes. Gu Qing Shan comenzó a volar hacia la villa de Qiyan. Mientras volaba, echó un vistazo a la interfaz de usuario de Wargoth. No debería esperar más y solo lidiar con esto ahora. Sistema, quiero usar la recompensa de búsqueda especial para completar la misión de taumaturgia del dios de la guerra del reino sagrado de inmediato, dijo Gu Qing Shan. Ting. Misión especial. Wu Shan debe morir. Recompensa de misión. Elige una misión e inmediatamente completa la siguiendo su solicitud. Esta recompensa se utilizará para recibir la taumaturgia del reino de los santos. Guerra a Dios. Recompensa de misión utilizada. El sistema se está conectando actualmente al origen mundial para recibir la taumaturgia. Por favor espera. El sistema se quedó en silencio. Incluso después de que Gu Qing Shan esperó por un tiempo, el sistema no dijo nada más. Durante ese tiempo, ya había regresado a la villa de Qiyan. Wanner lo estaba esperando delante. ¿Mi maestro aún no ha regresado? Gu Qing Shan preguntó. Estoy aquí desde arriba. Qiyan trajo a Kim Rou volando de regreso. Los cuatro volvieron a entrar. Dentro de la villa. La apariencia de Qiyan cambió lentamente y se convirtió en una chica de vestido azul de aspecto indiferente. Felicitaciones, Gong Zi. ¿Has avanzado al reino de los santos? Dijo Shan Wu. ¿Cómo está la situación de tu lado? Gu Qing Shan preguntó. Actué como me dijiste y directamente me puse a meditar para sanar. El hombre llamado Zhao Wu Chu y no sospechó nada. Es bueno escucharlo. Gu Qing Shan suspiró de alivio. ¿Qué hacemos ahora? Shan Wu preguntó. Cambiamos de nuevo, tú te conviertes en mí y yo me convertiré en Qiyan, respondió Gu Qing Shan. Shan Wu asintió y usó Misterio of All Bang Se cual en una fracción de segundo, se convirtió en Gu Qing Shan nuevamente. La única diferencia es que esta vez Gu Qing Shan ya era un cultivador del reino de los santos. Cuanto más fuerte era Gu Qing Shan, más fuerte se volvió Shan Wu. Este fue el efecto de su habilidad Living Swiss don Gu Qing Shan tocó su bolsa de inventario, sacó otro vial de droga de modificación genética y se inyectó. Su apariencia cambió lentamente a la de Qiyan. A decir verdad, la personalidad de Shan no era demasiado fría, incluso si tenía el dominio de Gu Qing Shan de las habilidades de actuación, no podía usarlo tan bien como Gu Qing Shan. Para ser natural y tranquilo frente a los dos maestros de salón, además de ser capaz de tomar decisiones rápidas, se requiere algo más que habilidades básicas de actuación. Por eso, cuando se trata de los dos maestros de salón, Gu Qing Shan no se atrevió a dejarlo todo a Shan Wu. Solo podía hacerlo él mismo. Bien, ahora tenemos que ir a la plataforma de reunión de inmediato para evitar que los cambios se salgan de control, dijo Gu Qing Shan. King Rou una vez más abrió la puerta cuando los cuatro se fueron en orden. Gu Qing Shan echó un vistazo a la interfaz de usuario del dios de la guerra. Toda la Yu estaba en silencio sin un solo sonido. ¡Qué extraño! Esto nunca había sucedido antes. ¿Qué está pasando con el sistema? Cuando recibió la habilidad Shadow Shift, el sistema también se había conectado al origen del mundo Shen Wu. Esa vez las habilidades disponibles aparecieron de inmediato. Entonces, ¿qué pasó con el sistema ahora? Capítulo 445. El tesoro del conocimiento de la secta, sistema. Gu Qing Shan gritó en silencio en su mente. Silencio. El timbre del sistema no sonó. Gu Qing Shan sintió que era extraño. Esto nunca ha sucedido antes, ¿verdad? Quería mirar más de cerca esto, pero no había tiempo para que él pensara lentamente en eso ahora. Yei Ying Mei estaba a punto de regresar. Los tres maestros de sala tendrán que discutir cómo matar a Wang Hongdao. Si regreso tarde, los otros dos podrían notar algo. Gu Qing Shan se dirigía a la plataforma lo más rápido posible. Unos momentos después, llegó. Justo a tiempo también, ya que Yei Ying Mei también acababa de regresar. Estas son las dos herramientas del tesoro que preparamos durante los últimos cientos de años, son poderosas pero tendrás que buscar la oportunidad correcta para usarlas, dijo Yei Ying Mei. Leer en tu novela ligera com. Diciendo eso, ella abrió su palma. Dos bolas de luz flotaban ligeramente sobre su palma. Dentro de la luz rosa había una espina tan delgada como un cabello. Mientras flotaba en el aire, dejaba escapar un chirrido agudo. El espacio alrededor de la espina se agrietaba y rasgaba constantemente. Era muy fácil imaginar el tipo de poder que esta herramienta de tesoro podía producir una vez que se activaba. Dentro de la luz azul había un talismán transparente y brillante hecho de jade espiritual de primer nivel. A diferencia de la luz rosa, no había ningún fenómeno antinatural a su alrededor. Cuando Gu Qin Shan miró el talismán de jade espiritual, no pudo evitar sentir una sensación de seguridad. Este es el talismán que hice, es capaz de recibir un ataque de Wang Hongdao, lo que significa que solo tendrás una sola oportunidad, le dijo Yei Ying Mei. Gu Qin Shan asintió. Yei Ying Mei era una experta experta en talismán, incluso el regalo de reunión que le dio a Gu Qin Shan antes era un talismán defensivo. Se podía ver lo bien versado que estaba en este campo. Dame aquí y déjame todo lo demás a mí, dijo Gu Qin Shan. Yei Ying Mei todavía dudaba un poco. Mirando las dos poderosas herramientas del tesoro, no estaba dispuesta a renunciar a ellas. Yei Ying Mei y Sis murmuró Gu Qin Shan, Todo lo que estás renunciando son algunos elementos, pero arriesgaré mi vida misma. Zhao Wu Chu y también envió su voz a Yei Ying Mei a través de la vista interna. Dáselos, incluso si falla y lo matan, ese es su problema. Wang Hongdao no descubrirá que tuvimos algo que ver con eso incluso entonces, y Yei Ying Mei todavía dudaba. Ambas herramientas del tesoro eran elementos que ella y Zhao Wu Chu y dedicaron innumerables esfuerzos e incontables años para hacer. Pero ella lo va a regalar así como así. Su mirada cayó sobre las herramientas del tesoro, un poco reacia a alejarse. De repente, el cielo se oscureció. En un abrir y cerrar de ojos, todas las luces en las islas flotantes a su alrededor se apagaron. Al parecer sintió algo, las islas también se detuvieron en su lugar. Los cultivadores que todavía se movían por las islas se aceleraron y regresaron apresuradamente a sus habitaciones. Esta era una regla de hierro que seguía cada secta. El motivo era evitar que los espías que se infiltraron en la secta aprovecharan la hora del peligro y arruinaran sus formaciones. Los tres Allmasters se quedaron quietos en la plataforma. Este lugar estaba dentro de la secta, completamente diferente de la isla personal de Kiyan. La isla personal de Kiyan solo tenía una formación de cuarentena de pequeño tamaño. Una vez que llega a la hora del peligro, solo pueden permanecer dentro de la formación de cuarentena sin moverse. Pero la isla flotante de la secta Guangyang tenía una formación que cubre toda la isla. Los cultivadores no tienen que encontrar lugares específicos para esconderse. Aún así, la expresión de los tres Allmasters cambió. Zhao Wu Chui sacó un talismán y lo comprobó. Los caracteres Xiang Hi en el talismán se alternaban sin parar. Finalmente, el personaje Xiang creció hasta ocupar todo el talismán. Era hora del peligro un rugido atronador vino del suelo debajo. Este rugido parece indicar la muerte de todas las cosas en todo el mundo. El demonio del reino había despertado. El mundo quedó en silencio. Ningún ser vivo se atrevió a pronunciar un sonido. Dentro de la formación de cuarentena, Yei Jing Mei escuchó el rugido del demonio del reino. Esto no se siente bien murmuró Yei Jing Mei. ¿No pareció despertar más rápido que siempre? Zhao Wu Chui sacó una gruesa pila de talismanes, ojeándolos seriamente uno por uno hasta que terminó y los guardó. Eso es correcto, lo confirmó sin ninguna duda. Durante las últimas docenas de días, ha estado despertando unos cinco minutos más rápido de lo que siempre lo hace. Los dos se callaron. El despertar del demonio del reino se hacía cada vez más rápido, acelerando día a día. ¿Habrá un día en que ya no duerma? Si eso sucede, ¿qué deberían hacer los cultivadores contra este demonio invencible? Sin una forma de reponer las piedras espirituales, las formaciones de cuarentena no pueden funcionar para siempre. Cuando eso suceda, será la muerte para todos. Gu Qin Shan, quien los había estado mirando hasta este punto, finalmente habló. Este mundo está haciendo que termine tarde o temprano, y Jing Mei sis, es hora de hacer morir mirándolo, y Yei Jing Mei perdió la razón. Así es, con el demonio del reino aquí, es solo cuestión de tiempo hasta que el mundo termine. ¿Por qué no arriesgarse cuando finalmente tienen la oportunidad? Dado que ya hiciste un juramento al camino del cielo, te los daré, pero recuerda, Wang Hongdao ha estado en el reino de Tripti durante demasiados años para contar, es capaz de muchas cosas que ni siquiera puedes imaginar. Y Yei Jing Mei le recordó. Zhao Wuchui también le dio algunos consejos. Hasta ahora, incluso yo no puedo decir que entiendo completamente su fuerza yo también. Y Yei Jing Mei dijo. Aunque he estado a su lado durante tantos años, todavía no sé con certeza su verdadera fuerza cuando veas la oportunidad, tienes que usar todo lo que tienes, no te detengas y definitivamente no mantengas ninguna ilusión al ver cuán severos son. Gu Qin Shan también respondió seriamente. No te preocupes, esta es mi vida de la que estamos hablando, por supuesto que no voy a retener nada al ver su actitud, los dos All Masters se mostraron complácidos. Yei Jing Mei levantó un poco la palma de su mano y las dos luces brillantes de azul y rosa flotaban frente a Gu Qin Shan. Con mucho cuidado, Gu Qin Shan guardó las herramientas del tesoro. Viejo Zhao, hay algo más dime. He estado recopilando mucha información sobre Wang Hongdao, así que sé que él creció en la secta, las escrituras y las técnicas de cuchilla que practica también provienen del tesoro de la secta eso es cierto, ¿qué tienes en mente? Gu Qin Shan respondió. Xi Hongdao es responsable de todos los recursos de la secta, incluido el tesoro de la secta, quiero hacer Xi Hongdao para ver las escrituras que practica Wang Hongdao Zhao Wuchu y Dudo un poco. Hay algunas técnicas secretas particularmente poderosas que Wang Hongdao siempre había prohibido mirar a otras personas de la secta. Además, las únicas claves del tesoro de la secta están en Wang Hongdao y en mis manos. Muchas de esas técnicas secretas fueron creadas y escondidas por el propio Wang Hongdao. ¿Debería realmente abrir la puerta para que Kiyan lo deje verlos? Como cultivador del reino críptico, su visión y capacidades superarían con creces las de un cultivador normal. Las técnicas que crea son invaluables. Al ver a Zhao Wuchu y tan vacilante, Yei Ying Mei sonrió. Viejo Zhao, ¿cuánto tiempo más tiene la intención de actuar como un perro guardián leal? Su tono se burlaba de él. Al escuchar eso, Zhao Wuchu ya sintió. Es cierto que las técnicas de Wang Hongdao son poco claras y vagas, comprenderlas no es una tarea fácil. De hecho, tomaría una cantidad inconmensurable de tiempo estudiarlos. Pero Kiyan ya va a arriesgar su vida. Dentro de ese corto tiempo, lo máximo que podrá hacer es comprender los conceptos básicos básicos de las técnicas y comprender mejor las capacidades de Wang Hongdao. No hay forma de que Kiyan pueda aprender a usar ninguno de ellos en estas circunstancias. Lo más importante, Wang Hongdao ya colocó varias capas poderosas de sellos de bloqueo de protección en el método para controlar los sellos de bloqueo en mi cuerpo. Si alguien que no fuera Wang Hongdao los tocara, las etiquetas de Jade se destruirían a sí mismas. Si Kiyan los toca, será aún mejor. De esa manera, nadie más que Wang Hongdao sabrá cómo controlar los insectos demonios en mi cuerpo. No hay que tener miedo de dejar que Kiyan vea esas técnicas. En cambio, podría ser algo bueno para mí. Tómalo. Pensando en todo claramente, Zhao Wuchui sacó generosamente un sello y se lo arrojó a Guqin Shan. Guqin Shan lo atrapó en su mano. Así es, viejo Zhao, cuanto más entiendo sobre Wang Hongdao, más seguro estoy de matarlo. Guqin Shan se rió mientras declaraba. Yei Ying Mei le recordó. Tienes que echar un buen vistazo a esas técnicas, aunque la fuerza de Wang Hongdao está en la espada, ha estado investigando hechizos para controlar los cadáveres. Durante los últimos años, ha captado muchas técnicas poderosas de manipulación de cadáveres. No te preocupes, estaré muy concentrado, dijo Guqin Shan. Luego se dio la vuelta. Guqin Shan tu discípulo está aquí. Shan respondió mientras ella daba un paso adelante. Guqin Shan ordenó. Ya que te has convertido en un reino santo, ven con el maestro, seleccionaremos algunas técnicas de espada para ti. Técnicas de espada. Al escuchar eso, Zhao Wuchui no pudo evitar detenerlos. Wang Hongdao no tiene ninguna técnica de espada, es un gladesman. Solo echar un vistazo no duele, también puede abrir los ojos un poco más, respondió Guqin Shan. Shan al instante. Como dice el maestro Guqin Shan luego llevó a Guqin Shan lejos sin volver atrás. Mientras Zhao Wuchui todavía quería decir algo, la pareja de maestro y discípulo ya había bajado de la plataforma y se había ido. Parece que no tiene la intención de escuchar nada de lo que digo. Los labios de Zhao Wuchui se torcieron un poco, tragando las palabras que estaba a punto de decir a continuación. Capítulo 447. Cola de observación mientras el demonio del reino estaba destruyendo la isla flotante. Por otro lado, el vórtice espacial infinitamente vasto, donde los vientos caóticos nunca dejaron de soplar. Innumerables criaturas extrañas, estructuras misteriosas y otras existencias desconocidas flotaban sin fin por el vórtice espacial, apareciendo ocasionalmente dentro de las corrientes espaciales. Esta fue la parte inferior de numerosos mundos. Este fue un espacio de la nada nacido de la destrucción del espacio y el tiempo de innumerables mundos. Un viento enrojecido como una corriente varía una medalla azul brillante que volaba a través del caótico vórtice espacial. Esta medalla era tan pequeña y tan sencilla que se podría decir que pasa desapercibida. Por eso ninguna de las criaturas en el vórtice espacial se sintió nunca interesada en él. Su vuelo había continuado durante demasiados años para contar. Y no parecía que eso fuera a cambiar pronto. Sin embargo, en este mismo momento, algo cambió. La medalla azul fue arrastrada por los caóticos vientos a un lugar especial dentro del vórtice espacial. Si fuera consciente, la medalla se confundiría por su propia situación. Porque aquí no había nada. Sin sonido, sin estructuras, sin mundos, sin vientos caóticos, sin vida, sin nada. La medalla era lo único aquí. En algún momento, una voz suspiró. La medalla E, una mano se extendió y se llevó la medalla. Este lugar volvió al vacío. Muchos años después, una grieta negra se abrió desde el vacío del espacio. Una bolsa de inventario salió volando de la grieta. Luego, la grieta desapareció casi de inmediato. Todo volvió a la normalidad. La única diferencia era que ahora había una bolsa de inventario en este espacio vacío. La bolsa de inventario simplemente flotó en el espacio, inmóvil. Pasó un rato. En algún momento, la bolsa de inventario se movió casi imperceptiblemente. Quizás sintiendo que no hizo nada, la bolsa se movió de nuevo. Una mano femenina salió del bolso. La mano tocó la abertura de la bolsa, frotándola ligeramente. La firma de la vista interior en la bolsa se disipó sin mucho esfuerzo. Luego, la mano tocó la bolsa de inventario. Se abrió. Todo sucedió en sólo unos segundos. Casi inmediatamente después, una mujer con una máscara de zorro blanco apareció en el vórtice espacial. Tan pronto como apareció, fue cautelosa. Hija de Raksasa. No podía esperar más y había aparecido. La hija de Raksasa tomó la bolsa de inventario y miró a su alrededor. Una voz femenina vino rápidamente desde detrás de la máscara de zorro. La zona de cuarentena vacante del vórtice espacial, ¿cómo llegó este joven maestro a la zona de cuarentena? La voz femenina sonaba preocupada. Dentro de este espacio vacío, algo pareció aparecer por sólo una fracción de segundo. La hija de Raksasa se volvió rápidamente para mirar. Allí no había nada. No es bueno, tengo que dejar este lugar ahora. La hija de Raksasa tocó su propio cuerpo y sacó una pequeña placa de formación intrincada. Infundiéndole energía espiritual, la placa de formación comenzó a vibrar. Pero al segundo siguiente, la vibración de la placa de formación se detuvo por completo. Como si hubiera perdido su efecto. La hija de Raksasa gritó. ¡No! Esta zona de cuarentena vacía no permite deformaciones espaciales. Dentro de este espacio, el algo imperceptible de antes apareció una vez más por una fracción de segundo. Esta vez, se acercó más a la hija de Raksasa. Cada cabello de su cuerpo se erizó. Tomando rápidamente su decisión, sacó una espada blanca reluciente y se cortó la cabeza. Su cabeza cayó instantáneamente. Detrás de la máscara, la expresión de la hija de Raksasa se retorció de ira, diciendo sus últimas palabras. El que se llama Kiyan, te atreves a engañarme, definitivamente te mataré. Secta Guan Yang. Una villa en la isla flotante. El zorro blanco estaba acurrucado en una bola, durmiendo. De repente, saltó. Muerto, de ninguna manera, murió murmuró el zorro blanco. Eso es extraño, con su fuerza, el zorro blanco agitó su cola. Las colas comenzaron a bailar en el aire. Un abanico de aspecto débil hecho de sus colas se extiende y rápidamente recorre el mundo entero. Aparentemente, el zorro blanco acaba de activar algún tipo de hechizo. Después de un rato, los ojos del zorro blanco se entrecerraron tanto que parecían dos hilos cóncavos, casi como si estuviera sonriendo. Qué casualidad, ser enviado a la zona de cuarentena si es ese lugar, morir realmente fue la mejor opción. Parece que esta ronda de pruebas se ha vuelto mucho más interesante poniéndose de pie. Empezó a pasear por el jardín de la villa. Detrás del zorro blanco, sus colas blancas como la nieve se levantaron una a una. Una historia, dos colas, tres colas. Dieciocho colas. Un total de dieciocho colas aparecieron detrás del zorro blanco. De vuelta en la plataforma, los dos cultivadores del reino virtualizado no notaron que el zorro blanco tenía tantas colas. Si supieran, con su conocimiento, todo hubiera sido diferente. Las colas blancas como la nieve detrás del zorro blanco comenzaron a formar un círculo. Mientras lo hacían, un tenue resplandor blanco salió lentamente y lentamente formó una puerta de luz. Desde la puerta, una voz masculina rencorosa vino quiero nivelar la secta Guan Yang, matar a ese llamado Kian y luego terminar la prueba semi-invitado, dijo el zorro blanco en voz baja, pero tengo que recordarte, de las hijas de Raksasa hasta ahora, solo queda un cuerpo preservado, por lo que solo tienes una última oportunidad para completar tu prueba personal. La furia del hombre desapareció instantáneamente, en lugar de sonreír mientras hablaba. Lo sé, señor, pero que Kian tiene dos nuevos mundos en su mano. Si puedes obtener las coordenadas de un nuevo mundo, se puede contar como crédito adicional, bajo las condiciones en las que realmente completes tu prueba, respondió casualmente el zorro blanco. Muy bien, completaré la prueba. La voz masculina tuvo que aceptar. Puedes renudar la prueba ahora, dijo el zorro blanco. Si la voz masculina desapareció. El zorro blanco se detuvo. Unos segundos después. Llegó una voz digna. Estoy aquí, puede comenzar su informe. El zorro blanco primero se inclinó respetuosamente a la puerta de luz, luego informó la situación en voz baja. Una vez que lo hizo, volvió a sonar la voz digna. Aunque fue a través de un truco, en realidad obligó a un candidato de Raksasa a renunciar a su cuerpo. Ha pasado tanto tiempo desde que alguien logró tal cosa. La voz pareció durar un poco antes de decidirse. Ponga a esa persona en la cola de observación, puede determinar según lo que vea si está calificada o no para convertirse en un candidato de Raksasa. Sí, déjamelo a mí, dijo el zorro blanco. Dejémoslo así, la paz es sólo una breve ilusión, la guerra está a punto de comenzar de nuevo, necesitamos reponer un poco de sangre nueva excelente, y también nuestro enemigo, todo depende de ti ahora. Entiendo, no se preocupe señor volvió a inclinarse el zorro blanco. Estaré esperando tu regreso, cuidado con ese verdadero señor demonio, adiós despedida. La tenue luz comenzó a desvanecerse. La puerta de la luz se cerró. Las colas del zorro blanco se volvieron a separar en 18. Estaba paseando casualmente por el jardín de la villa, aparentemente pensando en cómo hacer su trabajo. En algún momento, la expresión del zorro blanco se contrajo. Un segundo antes, el candidato de Raksasa apareció una vez más en Raksasa. Capac por otro lado, ese mocoso que mató al Raksasa, creo que se llamaba Kieian. Dicho esto, el zorro blanco desapareció sin dejar rastro. Capítulo 448. Último vid de origen. Aquí era donde la secta guardaba todos sus recursos. En lo profundo de la biblioteca. Usando el sello de Zhao Uchui, Gu Kim Shan abrió una habitación secreta. Condujo a Shan Wu, Kim Rou y Wan Er juntos al interior. Sólo había unas pocas docenas de filas de etiquetas de jade ordenadas en el interior. Todas las mejores escrituras de la secta se almacenaron aquí. Este también fue el alijo personal del gran anciano Wang Hongdao durante los últimos miles de años. Normalmente, su discípulo Zhao Uchui era el responsable de vigilar este lugar. Así que, básicamente, no se permitió la entrada a nadie más. Incluso Kirru ya fue detenido por Wang Hongdao. En ese momento, Wang Hongdao dio la razón de que este lugar era donde estaba recopilando el cultivo de toda su vida para crear una técnica secreta legendaria para las edades venideras. Wang Hongdao acusó a Kirru ya de querer robar la cristalización de sus esfuerzos. Siendo el maestro de secta de la secta Wang Yang, el estado de Kirru ya era el mismo, si no un poco más alto que el de Wang Hongdao, pero aún así lo regañaron en la cara de esa manera. Y a partir de entonces, este lugar quedó prohibido para todos y cada uno. Esta vez, cuando entró Guqin Shan, fue la primera vez que esta habitación secreta tenía tantos invitados. Dentro de la habitación secreta, al escanear la habitación con su vista interior, Guqin Shan tuvo una idea de lo que había dentro. La primera fila de etiquetas de Jade tenía un total de 73 etiquetas, que hablaban de los talismanes. La segunda fila tenía 96 etiquetas, todas sobre técnicas y habilidades de artes marciales. La tercera fila tenía 31 etiquetas, que detallaban artes secretas elementales de metal. La cuarta fila tenía 164 etiquetas sobre formaciones. No tienen mucho tiempo y Zhao Wuchui podría regresar en cualquier momento. Zhao Wuchui había garantizado que Wang Hongdao no regresaría durante al menos mediodía. Pero Guqin Shan todavía se sentía incómodo. No confiaba en él. Para ahorrar tiempo, Guqin Shan delegó roles rápidamente. King Rou, tus ojos siempre han sido bastante buenos, ayúdame a seleccionar las etiquetas de Jade necesarias sobre la formación, las echaré un vistazo ahora eras un usuario de la formación. Wanet preguntó con curiosidad. Guqin Shan asintió y agregó en silencio en su mente. Los oí ahora. Muy bien, te ayudaré. King Rou se sorprendió al escucharlo decir eso, pero rápidamente estuvo de acuerdo. Tanto ella como Wanet eran cultivadores del reino de la tribulación. Así que definitivamente tenían los ojos necesarios para elegir las escrituras. Yo también lo haré. Wanet habló con entusiasmo. Guqin Shan tocó su bolsa de inventario y sacó una bolsa grande llena de etiquetas de Jade en blanco, poniéndola en las manos de Wanet. Wanet, tienes otro trabajo, no tenemos suficiente gente en este momento, tienes que hacer una copia de todas las etiquetas de Jade aquí, ya que hay mucho trabajo, haré que Shanu te ayude bien, sé lo que es necesario haciendo un puchero un poco, Wanet se fue con Shanu. Al ver a las tres chicas ocuparse, Guqin Shan también se preparó para comenzar su estudio del arte de la formación. Justo cuando dio un paso hacia adelante, sonó un ting. El sonido del sistema. Guqin Shan se detuvo. Desde que entregó la búsqueda de taumaturgia, el sistema se había quedado en silencio, sin responder por mucho que gritara. Pero ahora, el sistema ha vuelto. ¿Estás bien? Guqin Shan preguntó de inmediato. Gracias por tu preocupación, aunque fue muy peligroso, he completado la búsqueda del origen de este mundo. El sistema respondió rápidamente. Por favor, eche un vistazo ahora las notificaciones comenzaron a aparecer en la interfaz de usuario de Wargoth. Intentando sentir las leyes de origen de este mundo ley de origen descubierto, se ha absorbido casi por completo después de 391 pruebas y reconfirmaciones, se llegó a la conclusión. El poder del origen de este mundo no es suficiente para formar una nueva taumaturgia. Al ver que se trataba de una situación sin precedentes, elija entre las dos opciones siguientes. No uno. Deja temporalmente de recibir la taumaturgia y usa la recompensa de Kest para cambiarla por una taumaturgia una vez que ingresas a otro mundo. No dos. Renunciar permanentemente a recibir la taumaturgia del reino santo y usar el origen restante de este mundo para desarrollar una taumaturgia existente que se pueda mejorar. Guqin Shan leyó rápidamente todas las notificaciones. Se puso a pensar. ¿Las leyes de origen de este mundo ya fueron devoradas por el demonio del reino en ese grado? Correcto, el origen ya se fue, lo que queda son solo borradores respondió el sistema. ¿Qué pasa si desaparecen todas las leyes de origen? El mundo colapsará. La expresión de Guqin Shan cambió y preguntó. ¿Cuánto tiempo hasta que el mundo se derrumbe? Difícil de decir, el colapso del mundo es un proceso complicado, puede suceder un segundo más tarde o unos días después, pero como máximo serán solo 7 días 7 días. Puede destruirse en cualquier momento. Realmente no hubo tiempo en absoluto. Guqin Shan se obligó a mantener la calma. Preguntó cuidadosamente. Si uso el último fragmento de origen que me queda para mejorar mi taumaturgia, ¿afectará a este mundo? No lo hará, el colapso del mundo ya es irreversible. Si ese fragmento de origen permanece o no, no afecta la situación en su conjunto. Guqin Shan decidió apresuradamente. Bien, entonces quiero usar ese fragmento de origen para desarrollar una taumaturgia que tengo entendido. Respondió el sistema. Más líneas de texto brillante se desplazaron más allá de la interfaz de usuario. Misión especial. Se había utilizado la recompensa de Guqin Shan debe morir. Comprobación de taumaturgias que pueden evolucionar. Solo tienes una taumaturgia que puede evolucionar. La taumaturgia que puedes desarrollar es. Golpear nivel 1 de taumaturgia del azote. 7 grilletes. Aprendido nivel 2 de taumaturgia punzante. Rigidez. Aprendido puedes evolucionar tu taumaturgia. A nivel 3 de taumaturgia de golpe. ¿Te gustaría usar el último fragmento de origen del mundo suspendido para evolucionar tu taumaturgia de castigo? Guqin Shan respondió de inmediato. Si la oscuridad en la interfaz de usuario de Wargoth se desvaneció lentamente. Esto significaba que la búsqueda de taumaturgia del reino santo había desaparecido. Guqin Shan suspiró con pesar. Pero no se puede evitar. No importa cuán poderosa pueda ser la taumaturgia. Si no se puede recolectar no es más que una flor en un espejo y la luna en el agua. En este momento necesitaba todo el poder que pudiera utilizar. Porque estaba a punto de luchar por su vida. Justo cuando desaparecía la búsqueda de taumaturgia, apareció una fina y larga racha de luz. Este rayo de luz ocupó lentamente toda la interfaz de usuario, moviéndose, transformándose. Cuando Guqin Shan lo miró fijamente, el rayo de luz se detuvo en su lugar. Empezar el sistema habló. Tres luces azules se elevaron lentamente desde el fondo de luz. Flotaron silenciosamente frente a Guqin Shan. Elija una de las tres opciones para completar su evolución de taumaturgia de Smithing. Atención, este es el tercer nivel de taumaturgia del castigo, llegando al límite de convertirse en una ley. Cada elección es tan poderosa como la siguiente, elige con cuidado. El sistema le recordó de nuevo. Entendido, respondió Guqin Shan. Miró la primera de las tres luces. Siguiendo su mirada, apareció un pequeño texto a la luz. Rayo del azote divino del reino del cielo. Tu próximo ataque está infundido con el poder del rayo del azote divino del reino del cielo, daño a demonios y espectros más 1000% nota. La iluminación en sí siempre ha contenido el poder de aniquilar el mal, el tercer nivel de tu taumaturgia de aniquilar te permite comprimir la iluminación de aniquilación divina en un ataque que se puede desatar una vez 1000% de daño adicional, esta fue una taumaturgia evolucionada extremadamente poderosa. Guqin Shan entendió lo bueno que era, pero no pudo evitar negar con la cabeza. El que estaba a punto de pelear era Wang Hongdao. Un cultivador viviente del reino críptico, no un demonio o un espectro. Esto no me ayudaría en absoluto. Solo podía dejarlo. Si no estuviera tan presionado por el tiempo, o si fuera cualquier otra situación, Guqin Shan podría haber considerado esto. Luego miró la segunda luz. Spirit Lignin Mystique Abenlisense. Usando la ley del rayo, formas una débil conexión con el destino, ocasionalmente sintiendo lo que sucedería en un corto periodo de tiempo nota. Esta taumaturgia no es adecuada para oráculos o adivinación, es más adecuada para convertirse en un sexto sentido en la batalla, evitando situaciones peligrosas y posiblemente fatales. Guqin Shan asintió. Este fue exactamente el sexto sentido en forma de taumaturgia. Tener esto le dará una gran ventaja al luchar contra cultivadores de la misma fuerza. Desafortunadamente, el oponente al que estoy a punto de enfrentarme está varios reinos por encima del mío. Incluso con una taumaturgia tan poderosa como apoyo, Guqin Shan no sintió que pudiera ganar contra el enemigo en una confrontación directa. La mirada de Guqin Shan acaba de pasar este y se movió hacia la tercera luz. Separación. A los golpeados por la energía espiritual del elemento relámpago se les separará la conciencia de su cuerpo, terminando después de tres segundos nota. Esta es la taumaturgia evolucionada de Seven Shuckles and stiffness, incapaz de ser resistida por ningún ser vivo nota. Esta taumaturgia consume mucha energía espiritual, úsala con cuidado nota especial. Debido a que ambos niveles de su taumaturgia relámpago eran de tipo control, tuvo la suerte de recibir información sobre separación en el tercer nivel de su taumaturgia. Después de leer la tercera opción, Guqin Shan se detuvo durante unos segundos. Tres segundos. Tres segundos. Se apresuró a preguntar. Sistema, ¿esta taumaturgia aún funciona si mi oponente está a varios niveles por encima del mío? El sistema ahora está muy cansado, lea los detalles correspondientes usted mismo elijo despido. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Capítulo 449. Un objeto poseído por un espíritu siguiendo la elección de Guqin Shan, el sistema dejó escapar un timbre. Tin. Has seleccionado la rama de evolución para tu taumaturgia de castigo. Tu taumaturgia de nivel 2. La rigidez evolucionará. Has seleccionado taumaturgia de nivel 3. Despido siguiendo esta línea, el rayo de luz que llenaba la Yu del dios de la guerra desapareció. Y la taumaturgia de Guqin Shan comenzó a evolucionar. El usuario ha obtenido taumaturgia evolucionada de smiting. Separación, separación. A los golpeados por la energía espiritual del elemento relámpago se les separará la conciencia de su cuerpo. Duración tres segundos. Guqin Shan extendió su mano, tocando ligeramente los hombros de Shan Wu y Waner. Shan Wu no reaccionó en absoluto, solo preguntó. ¿Esto es lightning? De hecho, es una taumaturgia de tipo relámpago, respondió Guqin Shan. Waner estaba aturdido en su lugar, incapaz de moverse. Se acabó el tiempo, murmuró Guqin Shan. Fue ahora que Waner recuperó la conciencia. ¿Qué me pasó hace un momento? Preguntó ella confundida. King Rou se dio cuenta de lo que sucedió y sonrió. Después de que Gongzi se abrió paso, probablemente ganó algún tipo de taumaturgia y lo usó para bromear. Waner preguntó de inmediato. Estaba aturdido hace un momento, así que no noté nada en absoluto, ¿cuánto tiempo estuve fuera? No mucho, alrededor de una respiración y media, respondió Guqin Shan. Una respiración y media. El rostro de Waner palideció cuando exclamó. Siendo una cultivadora del reino de la tribulación, sabía lo aterrador que puede ser una respiración y media contra un cultivador de espadas. King Rou elogió. El hecho de que Gongzi sea capaz de comprender una taumaturgia tan poderosa aumenta enormemente nuestras posibilidades de supervivencia. Sintiendo que el poder del rayo dentro de su cuerpo aumentaba, Guqin Shan estaba mitad feliz y mitad triste. Estaba contento porque aunque no despertó una nueva taumaturgia, ahora podía aturdir al enemigo hasta por 3 segundos, y Guqin Shan entendió que no muchos taumaturgia podrían superar separación. Para un cultivador de espadas, 3 segundos es mucho tiempo. Con 3 segundos, Guqin Shan podría incluso terminar los 7 golpes de Seven Stars Flowing Dragon con facilidad. Entonces, después de esto, separación reemplazará a Steven como su as en la manga, mostrando completamente su potencia en la batalla. Pero el dolor se debía a la cantidad de energía espiritual que consumía. Usando separación en dos personas a la vez, Guqin Shan perdió el 30% de su energía espiritual en un instante. Tienes que entender que actualmente era un cultivador del reino santo. Esta taumaturgia realmente consume demasiada energía espiritual que no es adecuada para un combate a largo plazo. Si usaba esto, sería mejor que terminara la batalla rápidamente. Guqin Shan recuperó la compostura y reorganizó sus habilidades. Aparte de su habilidad con la espada, solo había 4 habilidades principales separación, reducción del suelo, cambio de sombra y misterio de todos los seres iguales. A partir de ahora, se agregará el arte de las formaciones. Guqin Shan les dijo a las 3 chicas. Continuemos las chicas aceptaron y volvieron a sus respectivos trabajos. Guqin Shan llegó a donde estaban las etiquetas de Jade de formación y se detuvo. Al revisarlos casualmente, descubrió que contenían de todo, desde los conceptos básicos hasta técnicas extremadamente avanzadas, básicamente todo lo que necesita. Guqin Shan luego eligió una etiqueta de Jade con la formación más simple que pudo encontrar y la comprendió. Esta etiqueta de Jade contiene los conceptos básicos más importantes de las artes de formación junto con 9 formaciones básicas, que requieren 200 puntos de alma para comprenderlas todas. ¿Le gustaría comprenderlos? Sí. Un flujo cálido vino del Jade al cuerpo de Guqin Shan, instalándose en su mar del pensamiento. Guqin Shan cerró los ojos y estudió en silencio los conceptos básicos importantes de la formación en su mente. Unos momentos después, abrió los ojos. Dejando esta etiqueta de Jade, tomó otra. Esta etiqueta de Jade contiene el conocimiento más importante de las artes de formación de nivel primario junto con 5 formaciones básicas, que requieren 300 puntos de alma para comprenderlas todas. ¿Le gustaría comprenderlos? Sí. Una vez más, cerró los ojos para estudiar el místico arte de la formación. Usar Soul Points para estudiar la formación fue muy rápido, pero había un lado malo en esto. El costo era demasiado alto. El solo estudio de las formaciones básicas y de nivel primario le costó a Guqin Shan un total de 500 puntos de alma. Esto realmente no se puede evitar. La formación fue originalmente una de las dos artes más difíciles de estudiar de las seis artes. De lo contrario, en el mundo de la cultivación, el maestro de formación Gong San Zi no habría sido ascendido directamente a General Ding Yuan. Incluso en este mundo, el usuario de formación sigue siendo el trabajo más deseable. Guqin Shan volvió a comprobar sus Soul Points. Puntos de alma restantes. 1.103, 400, ¿debo detenerme o no? Guqin Shan suspiró y tomó otra etiqueta de Jade en la mano. La formación escrita aquí era demasiado avanzada para que él la comprendiera en este momento. Dejándolo, estaba a punto de encontrar otro para aprender. De repente, como si recordara algo, se tocó un lado de la cabeza mientras suspiraba. King Rou y Wan Air todavía esperan que les suelte los grilletes. Si puedo desbloquear sus grilletes espirituales, tendré dos cultivadores más del reino de la tribulación de mi lado. Cuando luchen contra Wan Hong Dao, es posible que también puedan ayudar y ser efectivos como respaldo. Al menos son mucho más fuertes que yo ahora. Pensando en eso, Guqin Shan decidió dejar de aprender formaciones. Sellos de bloqueo, necesito encontrar la etiqueta de Jade que contiene el método para sellar el sello de los grilletes espirituales, murmuró Guqin Shan. Fue ahora cuando Shan Wu se acercó a él. Gong Zi, ¿alguien quiere verte? dijo Shan Wu. ¿Alguien? ¿Verme? Guqin Shan estaba confundido. ¿Esta es una habitación secreta, de donde venderían otras personas? Pero Shan Wu sostuvo una etiqueta de Jade en la mano y se la ofreció a Guqin Shan. Luego, una luz tenue vino de la etiqueta de Jade, formando la imagen de un cultivador. Este era un cultivador que tenía una barba larga y emitía una sensación de corrosión por la edad. Guqin Shan frunció el ceño. Este era un objeto poseído por un espíritu. Sin mencionar que este era el espíritu de un cultivador poderoso. Cuando un cultivador se vuelve lo suficientemente fuerte y muere de mala gana, su alma pudo permanecer en este mundo y encontrar un elemento que contenía su obsesión como catalizador, no ir al infierno y reencarnarse. Un alma tan poderosa que se quedó atrás en el reino humano debido a un rencor o cualquier otra cosa no era una buena señal, tanto para el mundo como para el alma misma. Cosas como estas estaban esparcidas por toda la montaña de Botín de la secta Bayúa. Qin Xiaoló odiaba más estas cosas. Porque un espíritu en el interior puede usar fácilmente ciertos elementos especiales como catalizador para apoderarse del cuerpo de alguien, siempre y cuando conozca el método más simple para hacerlo. Si alguien lo toca, el alma dentro del objeto poseído por el espíritu puede entrar en el cuerpo de la persona y luchar por el control de su cuerpo. Hay muchos ejemplos en los que una persona normal o inútil de repente ganó un inmenso talento y crece exponencialmente en poco tiempo, convirtiéndose en una gran existencia que sacude el mundo. La mayoría de ellos en realidad fueron asumidos por otra persona. ¿Qué está pasando? Guqin Shan le preguntó a Shan Wu en voz baja. Había un lugar rodeado por una formación de ataque particularmente poderosa tenía curiosidad, así que fui a comprobarlo y encontré esta etiqueta de Jade, respondió Shan Wu. Como tiene el Outreaker, Shan Wu era inmune a todos los hechizos del mundo, una formación de ataque no la afecta en absoluto. ¿Dejaste que Kim Rou y Wan Air lo tocaran? Preguntó Guqin Shan. No lo hice tuve mucho cuidado respondió Shan Wu mientras sostenía la etiqueta de Jade en su mano. Eso es bueno, Guqin Shan se sintió un poco aliviado. Aunque Kim Rou y Wan Air son cultivadores poderosos, sus poderes fueron sellados y fue difícil para ellos resistirse a ser conquistados. Pero Shan Wu era diferente, sin mencionar que nadie se haría cargo de su cuerpo porque era un espíritu espada. ¿Qué tipo de espíritu querría convertirse en espada? Capítulo 450. Doble dominio de espada y espada, traductor de Google el cultivador de barba larga voló desde la etiqueta de Jade hasta el suelo. Su mirada recorrió Kim Rou, Wan Air, y finalmente se detuvo en Guqin Shan. La mirada de Guqin Shan se encontró con la suya. Es un cultivador de espadas. Ambos tenían el mismo pensamiento. Esta era una especie de intuición de los reinos más allá, aunque uno de ellos ya estaba muerto, los verdaderos cultivadores de espadas se reconocen fácilmente entre sí a simple vista. El cultivador de barba larga asintió, confirmando su suposición. Guqin Shan también se sintió un poco curioso. ¿Podría este humilde pedir tu nombre? Guqin Shan apretó el puño y preguntó. Tiang Shan y respondió el cultivador de barba larga. Ese nombre suena familiar, donde lo he escuchado antes mientras recordaba lentamente sus recuerdos, Guqin Shan de repente se dio cuenta de quién era. Esta fue una figura reconocida de la historia de la secta Guan Yang. Incluso en este mundo, el nombre Tiang Shan y representaba una leyenda. Esu Ordan Blade Dual Master, Tiang Shan y E. Hace más de mil años, antes de que el demonio del reino viniera a este mundo. En aquel entonces, la luna, las estrellas, el sol e incluso la tierra de este mundo todavía existían. El mundo del cultivo estaba lleno de genios, las técnicas secretas y los tesoros eran tan vastos que parecían infinitos. Durante un torneo en el que participaron todas las sectas, Tiang Shan y E. La secta Guan Yang logró triunfar sobre todos los oponentes con su espada y su espada, completamente invicto. Durante ese periodo de tiempo, gracias a la existencia de Tiang Shan y E., la secta Guan Yang se situó en la cima del mundo, la secta número un indiscutible. Fue la época más gloriosa para la secta Guan Yang. ¿Podría ser el maestro de la novena secta de nuestra secta, Tiang Shan y E.? Guqin Shan no pudo evitar preguntar. Tiang Shan y E. lo miró y respondió. Ese es realmente este venerable este humilde es Kieian, el alimaster de Zweiwei Hall de esta generación, un saludo para el maestro de secta Tiang, ¿pero por qué está aquí el maestro de secta Tiang? Guqin Shan se inclinó según la etiqueta y preguntó confundido. Tiang Shan y E. sacudió la cabeza ligeramente, como si recordara algún tipo de recuerdo terrible. Pero al final, suspiró. Hace 1500 años, Guan Hongdao me rogó que fuera su maestro y me cultivó durante 300 años. Guan Hongdao. Guqin Shan se puso serio. Entonces, Tiang Shan y E. era el maestro de Guan Hongdao. Pero entonces, ¿por qué está escondida el alma de Tiang Shan y E. en un lugar como este, qué sucedió exactamente? Luego Tiang Shan y E. continuó. Durante un combate, maté a un amigo mío por accidente, también me lastimé mucho en el proceso. Debido a mi propia culpa, mi mente estaba en caos. A pesar de ser mi mejor discípulo en ese momento, Guan Hongdao había aprovechado mi recuperación para sorprenderme. No dispuesto a morir de esa manera, utilicé una técnica secreta para poseer esta técnica de espada. Etiqueta de Jade Guqin Shan sospechaba. ¿Qué honor debe haber sido ser tu discípulo? ¿Por qué Guan Hongdao tendría que atacarte furtivamente mientras te recuperas? Porque solo le enseñé la espada sin enseñarle la espada, respondió Tiang Shan y E. Recuerdo ahora Kim Rou tiró en silencio de la manga de Guqin Shan y le dijo. En aquel entonces, el maestro de secta Tian se llamaba maestro dual de espada y espada, el cultivador más fuerte de la tierra. A cualquier cultivador que pueda aprender una o dos de sus técnicas. Vlade podría viajar por el mundo sin preocupaciones. Cualquier cultivador que pudiera aprender la habilidad con la espada del maestro de secta Tian fue aún más afortunado, ya que están destinados a convertirse en un gran cultivador sin igual. Durante un tiempo de combate contra un cultivador del mismo nivel, desapareció por completo. Para nunca ser visto de nuevo todos los cultivadores del mundo acordaron que el maestro de secta Tian se sintió avergonzado de matar accidentalmente a su amigo, por lo que fue al vórtice espacial para encontrar otro mundo. La mente de Guqin Shan se movió rápidamente y siguió. Debido a que no le enseñaste tus técnicas de espada, Guan Hongdao guardaba rencor y quería robarte tus técnicas de espada, ¿no es así? Tian Shan ya sintió con una mirada de profundo pesar en sus ojos. A decir verdad, tampoco debería haberle enseñado la espada con su temperamento, dijo Tian Shan y E. ¿Su temperamento? ¿Por qué lo dices? Guqin Shan preguntó. Ahora era una buena oportunidad para aprender más sobre Guan Hongdao. Entonces resulta que esta secta del gran anciano de Guan Yang realmente mató a su propio maestro. Conocer esto claramente me ayudará a comprender la personalidad y los patrones de pensamiento de Guan Hongdao. No hay daño en saber más sobre un enemigo. Tian Shan y E. Explicó. El camino de la espada no es más que heroico Guqin Shan asintió. De los usuarios de Vlade que conoció, Min Yue Shi dijo una vez algo similar. Dedicando la espada a Dao, avanzando para no tener rival, Min Yue Shi era una usuaria de Vlade de principio a fin, con lo puros que eran sus pensamientos, su ki de Vlade era cierto y se notaba en su rápido crecimiento. A Guqin Shan realmente le gustaba ser amigo de los usuarios de Vlade. Debido a que la mayoría de los usuarios de Vlade son en su mayoría heroicos y sinceros, ven el mundo como realmente blanco y negro, separando el rencor y el favor con mucha claridad. Estas personas sencillas y directas eran excelentes compañeros. Por supuesto, no te llamaron usuario de Vlade simplemente por ser un cultivador que usa Vlade. Al igual que no puedes ser llamado cultivador de espadas con solo sostener una espada. Tian Shan y E. Suspiró. La mente de Wang Hongdao es demasiado reservada y teme a la muerte, no es apartamento para usar la espada. Solo lo dejé a mi lado porque es mi primer discípulo, con lealtad absoluta durante cientos de años, pero fue un grave error. Guqin Shan también suspiró. Eras una persona talentosa y experimentada, creo que no habría sido fácil cometer un error al juzgar el carácter. Disfrazar tu verdadero yo durante uno, dos años ya es algo extremadamente difícil de hacer, y mucho menos decenas de años. Pero cuando Wang Hongdao estaba debajo de mí, era considerado, leal, justo y sincero con todos, sin una pizca de arrogancia por ser el discípulo del maestro de secta, su acto perfecto continuó durante trescientos años sin ninguna culpa, explicó Tian Shan y E. King Rou y Wan Er intercambiaron miradas, viendo el escalofrío horrible en los ojos del otro. Para obtener lo que quería, alguien logró disfrazarse durante más de trescientos años. Y durante esos trescientos años, ninguno de sus gestos causó sospechas. ¿Qué tipo de temperamento y carácter serían capaces de tal hazaña? Maestro de secta Tian, ¿qué pasa si te sacamos para que el mundo sepa esto? Wan Er intentó sugerir. Eso no tiene sentido Tian Shan y le sacudió la cabeza. Así es, Wang Hongdao ya es el cultivador más fuerte de la secta, incluso si la gente lo supiera, ¿qué pueden hacerle? King Rou habló. Además, este mundo ya está al borde de la destrucción, todos solo tienen que preocuparse, ¿quién sería tan libre como para molestarse con el asunto de otra persona? Gu Qin Shan también suspiró. Luego apretó el puño. Maestro de secta Tian, ¿qué quieres que haga? Puedo sentir tu espada aquí, y nunca has practicado ningún hechizo de la secta Guan Yan, ¿correcto? De hecho, admitió Gu Qin Shan. Wang Hongdao no sabe cómo usar la espada, solo la espada y los hechizos de manipulación de cadáveres, por lo que no debería tener un discípulo cuya experiencia sea con la espada como tú. De hecho, no soy su discípulo. Este es el territorio de Wang Hongdao, ni siquiera el maestro de secta de esta generación podría entrar en este lugar. Pero a pesar de ser tan joven, lograste entrar aquí. Esto tiene que ser porque algunos problemas deben haber sucedido en el mundo exterior. Ese es el caso, admitió Gu Qin Shan sin pausa. Si ese es el caso, quiero ofrecerte un trato. Dicho esto, Tian Shan y aparecía decidido. Por favor habla. Hay una poderosa técnica de espada escrita en esta etiqueta de Jade. Cuando Wang Hongdao todavía estaba estudiando la espada, realmente quería aprenderla, pero sentí que no era adecuado para la espada. De hecho, si no fuera por su supuesta lealtad, tampoco le habría enseñado el Vlade lo que significa que nunca le has enseñado ninguna técnica de espada correcto, tampoco le enseñé completamente mis técnicas Vlade que pasó después. Cuando fui atacado y descubrí que definitivamente moriría, activé un sello de bloqueo para destruir todas las etiquetas de Jade de la técnica espada y espada que guardaba Tian Shan y él luego señaló la etiqueta de Jade en la mano de Shan, diciendo. Esta etiqueta de Jade fue la única que dejé a propósito como trampa una trampa. Correcto, mi alma poseía esta etiqueta de Jade para que cualquiera que la tocara fuera tomada. Wu Qin Shan se dijo en silencio, efectivamente. Capítulo 451. Cuestionando la espada, asumir a alguien no era un asunto menor. Era una forma violenta de meterse con la ley del mundo, cambiando las cadenas del destino para innumerables personas, afectando profundamente tantas cosas que era difícil de comprender para una persona normal. Wu Qin Shan preguntó con calma. Maestro de secta Tian, ¿cuál es su intención de contarme todo esto? La expresión de Tian Shan y aparecía un poco sola. Originalmente, quería activar la toma de control de Wang Hongdao tan pronto como usará esta etiqueta de Jade. Cuando Wang Hongdao toca esta etiqueta de Jade, entro en su recipiente del alma y permanezco oculto, activando con fuerza el hechizo de toma de control. Cuando está en la batalla para matarlo a él y a mí, si le dio la etiqueta de Jade a un discípulo, yo me haría cargo de ese discípulo una vez que haga eso, me habría cultivado y fortalecido lentamente, observando los hábitos de Wang Hongdao en la oscuridad para descubrir su debilidad un día, cuando esté lo suficientemente seguro, asesinaré y vengaré el rencor sangriento. Wu Qin Shan suspiró. Tian Shan y E, es su horda en la de doble maestro, el hombre más fuerte del mundo. Un personaje tan legendario en la historia que se situó en la cima del mundo, habría tenido tantos preparativos y medios para cualquier situación, pero al final fue asesinado por su propio...